claves de windows 10 pro por 7 euros licencias de windows 11 pro por 13 el paquete completo de office por 21 euros hoy vamos a hablar de licencias de sistemas operativos y de programas donde conseguirlas y te voy a dar unos códigos descuento muy interesantes comenzamos hola a todos hermosos y hermosas qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas retro este vídeo está patrocinado por keys fan o keys fan o como lo queráis llamar se escribe así y es que keys fan es una página web donde puedes comprar tus licencias oficiales y 100% legales de sistemas operativos de microsoft y de paquetes de aplicaciones como office y como un montón de aplicaciones pues que vamos a ver en este vídeo keys fan lo que ofrece son claves oem de distribuciones totalmente legales 100% legales y que se pueden activar a través de su página web directamente listas para usar desde que la descargas la instalas funcionando sin ningún problema keys fan es una excelente herramienta para poder conseguir tus sistemas operativos y licencias de aplicaciones a un precio muy económico puedes renovar tu sistema operativo por uno más actual y así pues tener mejor rendimiento en tu pc y aparte de mejorar el rendimiento también mejorarás la seguridad ya que un sistema operativo más nuevo pues ofrece una seguridad mayor pero vamos ya a la página web de keys fan para ver cómo se produce la magia de las claves de licencias a buenos precios como podéis ver keys fan está ofreciendo microsoft windows 10 pro por 7 euros microsoft windows 10 pro para dos peces por 12 euros windows 11 pero el último windows 11 pero por 13 euros y paquetes de aplicaciones de office 2021 pro por 28 euros si tienes dos pc si quieres instalarlo en dos ordenadores puedes comprar dos claves por 44 euros 22 euros cada pc también disponen de band les que son combinaciones de productos como por ejemplo office 2019 pro con windows 10 pro por sólo 30 euros y cómo conseguir todos estos precios pues introduciendo las claves que te voy a decir ya para obtener 50% de descuento en los sistemas operativos de windows puedes usar el cupón de descuento vd 50 y para obtener un 62 ojo un 62 por ciento de descuento en microsoft office y en paquetes bundle puedes usar vd que es 62 simplemente tienes que añadir al carrito el producto que tú quieras y en la sección donde pone código descuento añadir tu código si has comprado un sistema operativo o si has comprado un paquete de office o un bundle de microsoft windows con office además keys fan ofrece soporte técnico 24 horas al día durante los siete días de la semana para guiar a cada comprador desde la compra hasta la instalación si tienes dudas ellos responden licencias en varios idiomas para todo tipo de pc es también admiten reembolsos y servicio al cliente si la clave no te funciona te pueden devolver el dinero y todas las licencias son versión oem pero como veis keys fan está ofreciendo unos precios sin comparación y te está dando la oportunidad de tener tu sistema operativo y las aplicaciones que más usas de manera legal y lo que es más importante todo es 100% oficial no te olvides de usar los códigos descuento para conseguir estos precios tan interesantes vd 50 en sistemas operativos para obtener un 50 por ciento y vd 62 en aplicaciones de ofimática y bundles para obtener un 62 por ciento de descuento ahí es nada en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado te he dejado todos los enlaces para que podáis ir directamente a echarles un vistazo gracias a keys fan por patrocinar este vídeo y gracias a ti por seguir aquí pendiente de las cosas retro nos vemos en el próximo vídeo adiós